Maestro Cristian, en esta parodia de Plaza Sésamo, cuéntanos. Así es, bueno, no es una parodia de Plaza Sésamo, porque no está autorizada por Plaza Sésamo. No, lo sabemos, pero paródicamente... Pero hay que aclarar, luego ves que hay problemas. Intensión. Sí, intención. Pero como tú sabes. No, pero es una obra de teatro que la verdad me llamó muchísimo la atención, después de haber participado en Hoy No Me Puedo Levantar. Realmente estaba buscando un proyecto que me llamara como mucho la atención, que tuviera que hacer algo distinto. Y en este proyecto tuve la oportunidad de aprender a mover los Muppets, a hacer voces distintas, no solo cantar y bailar, sino que también estar teniendo el control de los muñecos. Y fue algo padrísimo, es algo padrísimo. Y toda la gente que vaya al teatro, que apoye el teatro, porque la verdad en México se necesita un apoyo grande al teatro y hacer cultura. Tienen mucho talento, yo los vi el otro día, y todos cantan bien bonito, hay buenos actores. Y no tuve el gusto de verte a ti, amigo, pero sí vi a todos los demás. Ojalá me voy a decir. Sí, te tengo que ir a ver, te tengo que ir a ver. Ahora, después de toda esta cuestión de grandes proyectos que tienen todos, la gente sigue insistiendo en que ustedes se van a separar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Es verdad? ¿No es verdad? No, ¿sabes qué pasa? Yo creo que generalmente en un grupo es muy difícil que... ¡Ey, ey! Es muy difícil que si alguien se sale a hacer una cosa, ya se salió del grupo, ¿no? Generalmente eso pasa, si alguien tiene un proyecto alterno, ya valió gorro. Entonces, yo creo que ha enriquecido también RBD y que no se acabe, sino que pueda seguir. Por ejemplo, ahorita May está en la novela y la apoyamos nosotros, ¿no? Por ejemplo, cuando Cristian tiene que ir a lo de la obra, lo apoyamos. Y cuando Poncho... Todo es como un apoyo para que no se termine y podamos crecer. Igual yo creo que durante cuatro años que llevamos juntos sin parar, yo creo que esto más que empobrecer, yo creo que enriquece al grupo porque tiene estas experiencias aparte para poder también darle un mensaje a la gente para que entre nosotros mismos aprendamos unos de otros. Yo creo que sí no es normal que estando en una banda hagamos otros proyectos, pero yo creo que es lo más sano para que podamos seguir. ¿Y tienen breaks para no ver? Ay, perdón. No, 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 adelante. Es que tienen tiempos de no verse, es maravilloso porque también yo que se desgasta. O sea, por más... Somos hermanas. Sí, los hermanos también se pelean y se dejan hablar, ¿eh? Es decir, nos queremos mucho y la gente también hay que cansar. Además, lejos de limitarnos, o sea, lejos de limitar a... Limitarnos como personas, creo que nos da un aprendizaje mucho mayor porque por un lado estás en la música y por el otro lado estás haciendo otro tipo de proyectos. Entonces, eso te da una retroalimentación increíble. ¿Tienes tiempo de platicar? Y a la larga... Tienes chance de platicar, no tienes que platicar. Oye, ¿qué te pasó? Por ejemplo, ahora platíquenos a Daniel y a mí, ¿qué onda con la película de R.D.? Que ya la ópera prima del señor Pedro Damián se va a hacer, ¿cómo va a ser el asunto? O sea, se menciona mucho esta película. Pues allá andan tentativamente, se está planeando hacerla por septiembre. Básicamente en dos meses planean hacer la película. Todavía están trabajando en el guión. Sin embargo, pues yo creo que ya en muy poco tiempo ya empecé a dar la pre. ¿Y si tienen ganas de hacerla? Claro. Ok, es que pregunto porque de repente entre que las películas... Las empresas, nena, tú me entiendes, ¿no? Y la obra ya, todo... Sí, 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 es como de... No llega un punto donde dicen, no quiero esto, me choca. ¿No viene un día que digan... Pero nuestra película, imagínate, es como algo... Estamos muy conscientes de que algún día esto ya no va a seguir, ¿no? Porque obviamente vamos a crecer más y vamos a... Cada quien hace su vida y estamos muy conscientes de esto. Pero yo sí creo y creo que todos lo creemos que la película es algo que es como... Tenemos que hacer nuestra película, ¿no? Para siempre. Eso es un recuerdo que nos va a quedar para siempre. Yo tengo una pregunta que quiero que me la respondan con una sola palabra. ¿Qué es lo que más miedo les da en la vida? Rápido. Eh... Una palabra. Yo creo que... Ya dijiste, ¿cómo que yo creo que...? La soledad. La soledad. Palabra. Soplar. Señores, señores. No sé. No, yo creo que no... 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 No regresar tu sueño. Ok. El que sigue, ahora ir rápido. La muerte, me da mucho miedo. La mediocridad. La mediocridad. Eso es. Bueno, ¿qué más quería? Saludos a Víctor. Víctor Soto, perdón. Ah, Víctor Soto, saludos de toda la banda. ¿Cómo no? Vicky Kors. Vicky Kors. Bueno, esto es... Todos vamos a desmayar como Christian. Todos vamos a terminar como Christian. Y esto es... ¡A desmayarse! ¡Uno, VD! ¡Dos, tres! ¡Au! ¡Au!